A Eli Sosa, quien también formó parte del equipo de Buenavista Radio, así que es como una vuelta también de ella de la radio. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar en este rato compartiendo acá con ustedes. Bueno, estuviste el año pasado difundiendo y trabajando toda la cuestión ambiental con nosotros y hoy nos convoca lo que va a pasar el sábado, que tiene que ver con esta iniciativa de forestar, por un lado, con especies nativas y hablar de lo que pasa también con las especies exóticas, ¿no? ¿Cuándo va a ser la actividad y dónde? Mira, esto se trata de una iniciativa vecinal que estamos promoviendo desde el Centro Vecinal de Villa Los Altos y La Lucinda. Esta actividad es una charla informativa abierta a toda la comunidad que se va a realizar este sábado 14 de septiembre a las 16 horas en la Escuela Mariano Moreno de Villa Los Altos. Acá en el barrio. Acá en el barrio. Un poco es una continuidad de varias acciones que se vienen haciendo acá en la localidad y también un poco en el corredor de sierras chicas, que es empezar a tomar más conciencia, por un lado, del valor de la biodiversidad de las especies nativas de acá de esta región, y por otro lado, también empezar a tomar conciencia de lo que significa el avance de las especies exóticas invasoras. Y en ese sentido hay, digamos, un impacto que tiene que ver con el ecosistema, que a veces no nos damos cuenta cuánto de ese impacto termina generando algún tipo de repercusión en nosotros y en nuestra vida cotidiana. Y bueno, en ese sentido lo que vamos a hacer es tratar de profundizar sobre estos valores, sobre el por qué tenemos que empezar a ser más responsables de las especies que tenemos que cuidar en nuestros jardines y también de empezar a tomar algún tipo de acción con el control del avance de estas exóticas invasoras. Bien, te voy a dar vuelta el contenido que me presentaste vos y vamos a arrancar hablando de las invasoras exóticas. Yo veía el flyer y hablaba algo así de que avanzan algo así como 200 hectáreas por año, ¿es así? Sí, ese es uno de los últimos estudios que se hizo en sierras chicas, especialmente sobre el siempreverde, que es una especie de invasora declarada a nivel nacional ya. Tomamos, eso es, digamos, 200 hectáreas anuales, es un promedio, ¿sí? De lo que se viene registrando del avance de esta especie en particular y que es muy preocupante porque en el caso de esta especie, que justamente es la que a nosotros más nos preocupa, donde avanza el siempreverde realmente desplaza casi absolutamente la biodiversidad del ecosistema local. ¿Se lleva puesta todo lo que hay en ese sentido el siempreverde? A la mayor parte de todas las especies que habitan en el ecosistema local, sí. Si uno observa, camina por las sierras, es muy diferente lo que es, lo que uno puede observar en el paisaje donde hay presencia de bosque nativo. Si uno se para frente a un paisaje serrano, va a encontrar, solamente en un ratito de observar, va a encontrar distintos niveles de estratos que serían las herbáceas, las enredaderas, los arbustos, los árboles más grandes. Va a ver sotobosque, va a poder contar a simple vista, sin ningún conocimiento uno puede observar y ver diferentes especies. Eso significa que hay un sistema que está habitando ahí y eso, en ese sistema también habitan aves, habitan distintos tipos de anfibios, de reptiles, de mamíferos. O sea, hay toda una comunidad que se sostiene. Si uno, en cambio, camina por un lugar donde está invadido por siempreverde, se va a dar cuenta que es muy fácil que se haya transformado en una especie de bosque mono específico. Es decir, que solo haya siempreverde y no podamos observar que estén conviviendo, que estén pudiendo convivir con otras especies del bosque serrano. Sí, yo lo puedo ver a eso, allí en el barrio, en la zona donde habitamos nosotros, hacia el fondo, hay prácticamente una zona que ha sido totalmente captada por lo siempreverde, que tiene esta característica que decís vos, el suelo está como solamente se ve tierra, piedra, no hay nada que pueda habitar abajo y está por las características que tiene esta planta. ¿Y por qué en Sierra Chica se da tanto lo del siempreverde? No digo que no esté en otros lugares, pero me parece que aquí se da más. ¿Es así o no? Bueno, acá se da en otros lugares también, pero sí en lo que es Córdoba, por lo menos la provincia de Córdoba, es notablemente una de las regiones más afectadas por esta especie. Por cuestiones climáticas, obviamente en general estas plantas en su origen fueron traídas por alguna razón más funcional, a veces ornamental, otras veces por forraje para animales, pero no están traídas con una mala intención. En su momento nadie pensó seguramente que esto iba a ser una invasión en el futuro. Pero bueno, la verdad es que tiene que ver con cuestiones climáticas, esta especie se naturalizó en esta región, avanza rápidamente. ¿Por qué avanza tan rápido y cómo avanza? Tiene un nivel de, una tasa de crecimiento muy rápida, por esto que te digo también a nivel climático, se adaptó muy bien, entonces, bueno, le favorece, por un lado, estas cuestiones climáticas, que además estamos siendo un poco más tropicales ahora nuestras temperaturas acá en las sierras, eso también lo ha favorecido. Tiene, en el momento que semilla esta especie, por ejemplo, es a contratiempo de las especies nativas, entonces las pocas aves que se alimentan de esos frutos y que los dispersan esas semillas, encuentran, digamos, una oferta en un momento donde no hay otras, o donde esta especie da mucha cantidad, entonces al comer esas semillas y dispersarlas, ayuda muchísimo más a que esto, digamos, invada más rápidamente. Sumado a que tiene una, digamos, una tasa de crecimiento rapidísima, y que no tiene en esta región, en esta parte del mundo, por no ser de acá naturalmente, una gente natural que la controle. Todas las especies en su lugar natural se controlan a sí mismas, digamos, compiten de una manera, por ahí, más equitativa. En cambio, esta no tiene ese factor natural de control, por lo que tiene vía libre para crecer, mientras que nadie se lo impida, digamos. No sé si será cierto, pero alguien me dijo una vez que los primeros siempre verdes de Río Ceballos se plantaron en la zona de Ñuporá en los primeros años del siglo XX. No sé si será que es cierto o no, pero allí en la zona de Ñuporá son plagas, como muchos sitios. Sí, 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 es notable. Y bueno, justamente por eso es que los últimos dos años, el año pasado y el anterior, en la Reserva de los Manantiales, comenzamos con un, tuvimos un proyecto de control de exóticas invasoras, en donde nos ocupamos bastante del siempre verde y tratando de trabajar ese mensaje. porque la Reserva está siendo muy invadida, por ejemplo. ¿Y cómo los controlás? Bueno, nosotros en realidad, una cosa es cuando uno tiene un plan de manejo en una Reserva, ¿no? En este caso, nosotros acá a nivel barrial, lo que intentamos es empezar primero con un poco de información y de educación a nivel vecinal, barrial, y comenzar con acciones que vamos a trabajar con la Municipalidad de Río Ceballos, con la Secretaría de Ambiente y con los vecinos que quieran involucrar. Bien. Esto va a ser una prueba piloto en Villanos Altos. Vamos a empezar. ¿Cómo los controlamos? Primero, tratando de evitar el avance de todo lo que va brotando. Es decir, realmente poder retirar manualmente todos los renovales que son los que van brotando y tratar de que la gente... Perdóname, ¿se identifica rápidamente el brote del siempreverde, por ejemplo? Sí, sí, se identifica fácilmente porque es igual... La hojita que saca es la del árbol enseguida. Sí, es igual a cuando es un árbol adulto. Entonces, y además, generalmente crecen uno al lado del otro. Entonces, un poco la idea es empezar a nosotros manualmente evitar ese avance, intentar hacer podas controladas para evitar los miles y miles de semillas. El semillero que sale y los pájaros que lo utilizan como alimento. Claro, para frenar un poquito también por ese lado esa dispersión de semillas y después trabajar articularmente con la municipalidad en donde podemos ir retirando algunos ejemplares. Como te digo, esto es manualmente, no hay movimiento de suelo, no se hace la extracción de las raíces para no generar ese movimiento de suelo y dejar el suelo suelto, digamos. Y por otro lado, es empezar a plantar especies nativas. Es tratar de empezar a hacer un cambio lento, pero, bueno, que vaya acompañado, por un lado, si vas a sacar porque necesitas sacar árboles, bueno, no sacar los nativos, en todo caso, sacar los exóticos. Si vamos a plantar, plantar los nativos, empezar a valorar más, a conocer más. Digamos, es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, el avance de estas especies exóticas invasoras. Y nosotros no nos damos cuenta, como te decía al principio, del valor que tiene la biodiversidad. Por eso es que en estas charlas informativas vamos a profundizar un poco más sobre eso. Bien. Ahora vamos sobre la biodiversidad. Ahora, te quiero hablar o preguntarte sobre otra planta exótica que la veo que también está muy fuerte, que es el eucalipto. Es también una exótica, ¿no? Sí. Sí, sí. Es una exótica muy invasora también. Muy invasora. Y eso, además, por lo que pude ver, hay árboles muy añosos o muy altos de muchas dimensiones y que con las tormentas que vivimos aquí también en esta zona es otro riesgo, ¿no? Sí. En el caso del eucaliptus es terrible, pero es muy peligroso porque realmente crece, es un tamaño descomunal. Inclusive los manantiales vi algunos eucaliptus, ¿no? De muchísimos años. Sí, hay algunos. Y acá mismo en la zona también, sobre el río, hay algunos muy grandes que con las tormentas fuertes se han caído unas ramas enormes, un peligro. Al lado de una casa se cayó una rama enorme. También eso, digamos, una vez que empiezan a crecer y nadie los controla, llega un momento que son unos monstruos gigantes. Son monstruos, ¿cierto? Y, claro, empiezan a ser un riesgo. Porque a nadie ocuparse. Una cosa es sacar un arbolito pequeño o podarlo y otra cosa es tener un árbol que tiene, no sé, 30 metros de altura. O sea, es muy complicado. Y, digamos, también hay un aspecto que no te nombré antes, pero ya que hablas también del eucaliptus, ambas especies, tanto el siempreverde como el eucaliptus, están absorbiendo muchísima cantidad de agua a lo que son, digamos, a la cuenca hídrica que nosotros tenemos. ¿Más de lo que habitualmente hacen las especies aquí de la zona nativa? Sí. Sí, sí, sí. ¿Por sus raíces, por la característica de la planta? Porque es una especie que utiliza mayor cantidad de agua. En el caso del siempreverde es un 18% más, porque hay estudios ya hechos del siempreverde. El pino, por ejemplo, absorbe un 50% más. Otro. El eucaliptus no sé exactamente, pero sabemos que sí absorbe más cantidad de agua. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema hídrico tan delicado, en donde tenemos una época seca y una época húmeda muy marcada, en la época seca dependemos de las lluvias de la temporada anterior, donde, bueno, dependemos de estas cuencas pequeñas, en las sierras chicas, por ejemplo. Muy pequeñas, claro. Entonces, cuando vos tenés el avance de una especie que durante toda la época seca está consumiendo la misma agua prácticamente que en la época húmeda, eso impacta en el rendimiento hídrico de la cuenca. Entonces, baja, digamos, el nivel de los ríos y el agua que va filtrando lentamente y que debería alimentar los ríos en la época seca. Entonces, realmente, a nivel hídrico también nos impacta fuertemente. Por eso es uno de los temas que señalamos como importante para tenerlo en cuenta. Y vos comenzabas hablando de la importancia de la biodiversidad. Bueno, hablemos un poquito de eso. ¿Qué pasa acá en Villa Los Altos? Después podemos hacer también en toda la zona de sierras chicas. Pero, ¿cómo estamos en ese punto acá? Bueno, o sea, acá tenemos, estamos en una zona, digamos, en Argentina, en Córdoba, en esta parte, que tenemos como especies de dos ecoregiones. Algunas más del Espinal, otras del Chaco Seco, ¿no? Y eso hace que sea muy rico en biodiversidad. La biodiversidad en sí misma, las especies tienen valor en sí mismas, por existir y porque cumplen una función dentro del ecosistema. Mucho de eso no lo conocemos y muchas veces nos damos cuenta del valor o le damos valor cuando vemos que eso nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana. O cuando vemos que hay una especie que nos gusta mucho y que ya no la vemos más. Porque uno seguía bastante por los gustos en esta sociedad y por ahí nos encanta una mariposa, nos encantan los picaflores, nos encantan determinados flores o animales y cuando los dejamos de ver, nos da pena, decimos, uy, pero no está más, esto yo lo veía siempre cuando era chico. Bueno, hay una parte de cultura que se pierde, de identidad, de paisaje que se pierde. Y recién ahí nos damos cuenta que esas especies tenían que ver con el sotobosque, con el ecosistema y con la biodiversidad y que si no hay biodiversidad, esas especies no van a estar, directamente no están, no tienen las condiciones para poder habitar. Eso se da muy claramente con el siempreverde. En los espacios que están invadidos, hay 40, por ejemplo, hay 40 especies menos de aves que en el bosque serrano. Entonces, nosotros quizás desconocemos la mayoría de la biodiversidad que está habitándolo. Ese es uno de los puntos. Es muy probable, sí. Sí. Entonces también es empezar a profundizar un poco en eso o a incentivar mayor observación y mayor valor y conocimiento por esta biodiversidad que nos rodea. Nos afecta, nos puede afectar como cuando hablamos de las abejas, que si no están los polinizadores, esa biodiversidad que se va perdiendo, como te digo, cumple una función en el ecosistema. Cuando acá se pierde, por ejemplo, parte de las especies de un bosque o por desmonte o por otras razones, después vienen vientos fuertes, la tierra se levanta, la tierra se vuela, se erosiona, se pierde. Empezamos a tener más roca expuesta en muchos lugares. Entonces, por un lado tenés eso, por otro lado, también, como te decía, hay una parte que tiene que ver con lo cultural y con la salud que termina impactando porque cuando vos tenés una invasión, tenés una mayor posibilidad de que proliferen más plagas. Al haber ese desbalance y no estar esos agentes naturales que controlan y que entre todos sostienen un equilibrio, hay más posibilidades de que hayan más plagas. esas plagas generalmente terminan impactando en la salud de las personas, a veces porque pueden generar proliferación de mosquitos como suele pasar, por ejemplo, no está el sapo, hay mucho mosquito, matan a las víboras, hay muchas ratas, todas esas cosas nos damos cuenta tarde. Claro, desequilibrio empieza a generar todo eso. Claro. Y como te digo, nosotros por ahí lo vemos cuando nos afecta, pero es importante que antes de que nos afecte o que realmente lo podamos sentir, empecemos a prevenir y a cuidarlo. También hay cuestiones que por ahí nosotros desconocemos y que generan hoy en día digamos una... Es muy importante para lo que es el valor incluso económico de la región que también lo tenemos como por fuera de todo esto. Hay especies exóticas invasoras que hoy en día al justamente haber invadido completamente un lugar le han quitado por ejemplo valor a las tierras. Mirá, ¿sí? Sí, sí, sí. Se da en Córdoba, por ejemplo, se da mucho con la zarzamora. Hay muchos, hay parte del territorio más al sur de Córdoba que está tan invadido y es tan difícil de controlar esa especie, de retirarla y de evitar que vuelva, pues muy difícil, que van perdiendo valor esas tierras. O sea que impacta también en el valor que tiene esa tierra y el uso, imagino. Impacta en el uso, impacta en el valor que puede tener la tierra, muchas veces termina justamente en la actividad que digamos si uno le busca un uso sustentable a la tierra también puede terminar impactando en eso. En lo que es la retención de carbono, hoy que hablamos del cambio climático también porque las especies nativas si bien crecen más lentas, retienen carbono mucho más tiempo. En general son especies que pueden vivir cientos de años y retienen por más cantidad de tiempo carbono en el suelo. Entonces hay, después hay otros factores que hay algunas especies que también cambian, digamos, los nutrientes del suelo, entonces evitan que se pueda seguir reproduciendo otras especies y bueno, y todo eso termina generando un desbalance que nosotros generalmente como te digo lo sentimos medio tarde y lo que vamos a tratar de hacer es informarlo, compartir, sacar dudas y que entre los vecinos que quieren participar y la municipalidad, la comunidad, empezar de a poquito por cuadras, a pedir los permisos correspondientes, a informarnos y a trabajar comunitariamente sobre eso. Bien, vamos buscando un poco de música, Mary, hacemos tanda, pero te pediría que te quedes un poquito más porque te quiero preguntar sobre algo que no sé si es mito o no, acerca de que las nativas son muy difíciles de hacer venir, que cuesta plantar la nativa, que tiene su propia naturaleza de las plantas del lugar, no son fáciles de hacer venir o de domesticar, si hay que ponerle un término a esto, pero escuchamos un poco de música, dale Eli, así.